La verdad muy contento, iniciamos a, como saben, a hacerlos con un minuto, con la presencia de nuestro coordinador nacional. Estuvo en un ambiente de esperanza, buscando la paz y la justicia para nuestro programa. Un mundial es el tema, finalmente, de la reforma hacendaria que les afecta en sus contribuciones. Se está tratando ya directamente con los diputados federales del Movimiento Ciudadano, los candidatos también ya traen el tema, una contrapropuesta que se pretende presentar en función de esta reforma. Y, por consiguiente, ya en Cuernavaca, el tema de su infraestructura, que hoy está muy, muy dañada en el Adolfo López. Bueno, primeramente, es tener la confianza en sus autoridades. Eso es lo que se tiene. No hay esperanza en la gente. Están ellos muy decepcionados de las autoridades, de los funcionarios. Y hoy quieren que haya una esperanza, algo distinto. Quieren recuperar y necesitamos hacer recuperar la confianza en las autoridades.